Bien, este es el postre publicitario de la nueva cajita feliz, Spider-Man, un nuevo universo solo en cines. Todos pueden ser Spider-Man. Bien, comencemos esta serie de videos de la cajita feliz. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, tú sabes luchar, yo te pido que sigas actuando y más. Toma, toma toda tu fuerza. Estos son los juguetes disponibles, Miles Morales, SPDR, Spider-Man, Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man, 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 North, o sea, negro. Bien, pues vamos por dos juguetes diferentes que siempre son los que me ofrecen y son los que tomo. Así que descubramos los puntos. Bien, y como les prometí, aquí tenemos dos juguetes diferentes. Aquí tenemos Spider-Man, y aquí parece que en portugués dice mujer araña y hombre araña. Y aquí tenemos a Spider-Man, Spider-Man, Noir, en francés, Spider-Man negro. Y bueno, aquí parece que en portugués dice puerco araña, no sé si se alcance a apreciar. Y hombre araña negro también. Bueno, vamos a empezar con Deadpool, ¿no? Es que parece Deadpool. Vamos a ver cómo es y qué es lo que contiene esta bolsita. Bueno, según la bolsa, lo que hay que hacer es pegarle las estampas y trae un interruptor y parece que con eso mueve el brazo o hace ruido. Vamos a descubrir qué hace. Y aquí tenemos las estampas para que decores a tu Spider-Man. Bueno, recuerden que el uno es prendido y cero apagado. Y vamos a ver qué es lo que hace. Ah, sí se escucha un ruido, mira. Mueve el brazo, ¿no? También. Ah, sí. Bueno, voy a pegarlo aquí al micrófono para que lo oigan. Parece que está nadando. Sí, así se escucha, sí. Prendes el interruptor y presionas este botón. Bien, aquí dice 2018 Marvel, made for McDonald's, made in China. Así se pronuncia en inglés China, China. Recuerden Street Fighter cuando viajan a China para pelear con Chun-Li. Dice China. Y bien, aquí están las estampas. No se las voy a pegar ahorita, se las voy a pegar al último y les mostraré cómo quedó el juguete. Al igual que los Hot Wheels, aquí te dice cómo pegarlas. Y bien, aquí están las dos. Ahorita se los pegamos y vamos a ver cómo quedan. Pero entonces puedes hacer que sea el Spidey bueno, el normal, ¿no? Pues sí. Son dos, pero pensé que tendría dos lados, o sea, dos caras. Pues sí, así pareciera, pero bueno. Yo creo que les voy a pegar estas estampas en lugar de estas, ¿no? Sí. Sí, mira, de hecho sí. Parece que solamente puedes escoger uno como dices. Ahora vamos a ver al Spider-Man negro, al puerco araña, como dice la bolsa. Y mira, también, lo mismo. Vienen dos estampas, bueno, dos plantillas diferentes. Yo creo que a este le voy a pegar esta plantilla, porque se ve más bonita y llamativa, ¿no? Bueno, y va más acorde al color negro. Ahorita nos sacamos de dudas y vamos a ver cómo queda. Y mira, sí, precisamente es el puerco araña, ¿ya viste? Pensé que era, no sé, se ve bien su nariz. Sí, puerco araña, puerco araña. Aquí tenemos la estampa, bueno, de color negro. Me pareció adorable ese puerco araña. Ah, sí, ¿verdad? Me estabas comentando hace rato. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace el juguete. Pues parece que solamente es el llavero. Parece que solamente es el llavero. Mira, así lo pones en la mochila. Ay, parece que puedes estirarlo también para que regrese. A ver. Para eso se ve el botón, ¿no? Mira, como él hay una serpiente en mi bota casi. A ver, aprieta ese botoncito. Para que vaya colgando. Aquí, ¿verdad? Este botón. Y se supone que tiene que regresar. Va, una, dos, tres. Sí. Está padre. Sí, la verdad. Es como su telaraña, ¿no? Vamos a hacer... Su telaraña. Ah, pues sí. Vamos a hacer la demostración de nuevo. Aquí dejan parado al Spidey. Y presionas este botón y regresa. Mágicamente. Me recuerda a un juguete de Pokémon que tenía. Ah, sí. Creo que sí, ¿no? Era como una Pokébola. Sí, te regalé. Ándale, sí, cierto. A este también. Está genial, la verdad. Seguro se va a ver mejor cuando le peguen las estampas. Y vean, este gancho tiene la forma de su telaraña. Está increíble. Y aquí es donde vienen las escrituras. 2018 Marvel. Made in China. No, Made in Vietnam ahora. El otro sí decía China, sí. Así es. Bueno, vamos a ver la cajita feliz. Ya me estaba saltando este paso. Y aquí tenemos al Spider-Man negro que parece que es este. Y aquí está la decoración, ¿no? Para que... Bueno, así también había una plantilla para que le pegaras así y quedaras de esta forma. Spider-Man, un nuevo universo, solo en cines. Por este lado, más diversión con McPlay. Prueba las máscaras digitales de Spider-Man disponibles ahora en McPlay. Por este lado tenemos a Spidey. Y otros dos, hombres arañas o mujeres arañas. No, nada más no es mujer, me parece. Creo que ella, ¿no? La película aún no sale aquí en México, por eso no la he visto. Va a salir el 25 de diciembre y apenas estamos a 12 de diciembre. De hecho, yo nada más ubico a... Creo que se llama Gwen porque sale en Disney XD. Ah, sí. De hecho, ahí el aparador también decía que era Gwen. En la Disney XD. Aquí tenemos a... Bueno, a Happy vestido de Spider-Man negro. Aquí a Happy vestido del Spider-Man clásico. ¿Sabías que alrededor de 2.000 variedades de manzanas en todo el mundo? Que hay alrededor de 2.000 variedades de manzanas en todo el mundo. Atrápalo bueno. Come frutas todos los días. Pues esta es la cajita y vean, ahora sí está la comida. Ya que siempre me preguntan qué hago con ella. Obviamente se come, aquí no tiramos nada. Porque mucha gente muere de hambre y pues no está bien desperdiciar la comida. Y aquí está una hamburguesa doble y papas chicas. Y bueno, pedimos taza para mí porque me encanta. Y por este lado están los refrescos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Con yogurt. Sí, bueno vamos a pegarle las estampas a ver cómo quedaron estos Spider-Man. Vean, ahora sí parece Deadpool. Para todos aquellos que quieran una cajita feliz de Deadpool, si lo dejan de esta forma pueden decir que aquí está. Ya le pegamos las estampas a los Spider-Man y así es como quedan. Solamente que nos costó un poquito de trabajo porque como que se despegan. O luego no embonan bien. Y bueno, así es como se ve. Pequeño error mío. Pues sí, este Spider-Man lo decoró ella basándose en esto de aquí. Y vean, se ve igualito. Igualito se ve. Y lo único que cambia es que puedes escoger entre diferentes caras. Esta es la que se quedó aquí. Y estas parece que sí son de adorno. Porque por ningún lado dice que se puedan pegar. Quedó muy genial, muy padre. Me gustó mucho este juguete por el efecto de la telaraña. O también pudimos haber escogido el puerco araña para que se viera decorado así. Lo que comentaba era que me hubiera gustado que en estas estampas hubiera dicho aquí cómo pegarlas. Y viceversa para no estar pegando y viendo, pegando y viendo. Porque pues así como que nos confundíamos y nos hacíamos bolas. Sí, es menos práctico. Así es como queda este Spidey. Y este Spidey de aquí lo pegué yo. Basándome en esto. Escogí esta cara en lugar de esta. Los ojos de Deadpool. Ah, sí. Sí se parece mucho a Deadpool. Como comentábamos hace rato. Si le hubiéramos pegado este chaleco a este Spider-Man. Sí hubiera parecido Deadpool, ¿no? Sí. Quizás en algún futuro si compro otros juguetes iguales. Lo hagamos para que digamos Deadpool sí sale en la cajita feliz. Y si vean ya se está despegando otra vez. Es lo malo de esto que como que no se quedan bien pegadas las estampas. O pude haber escogido decorarlo de esta forma que es el Spider-Man que viene de este lado. Bueno pues estos fueron los juguetes de hoy. Dale like, suscríbete, comenta. Dime cuál de estos dos juguetes te gustó más. Y también otra cosa que me hubiera gustado como comentabas hace rato. Es que en esta parte lo decoraras y de esta parte de otra forma. Pero no se puede porque pues aquí no está hecho para eso, vean. Hubiera estado padre que tuvieras así como dos Spider-Man. Pero bueno, quizás en algún futuro haganla así. Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos pronto en la segunda parte de Spider-Man. Espero ver esta película pronto para darles nuestra opinión. Cuídense, que estén muy bien. Chao. En lo que tuve los videos recomendados por YouTube, yo te muestro el póster de la película Spider-Man Un Nuevo Universo.